¡Gol! La pelota, el arco, gol. ¡Gol! Tras el córner, Cerro Largo, gol. ¡Gol! De Mauro Brasil, brillante, anticipo. Yendo a la carga, tirando el peso al cuerpo tras la pelota. Sorprende en el arco ajeno. Y a los nueve minutos de juego de este primer tiempo estaba pintón el partido. Y mejor quedó el partido con el gol. Gol de Cerro Largo. Mauro Brasil, nueve de juego de este primer tiempo. Aparece con todo. Increíble, diez minutos de juego. Nueve minutos para allá, situaciones de gol para uno y otro lado. Aparece el capitán de Cerro Largo. Ganó la posición. Abre la cuenta Cerro Largo, gana uno a cero. ¡Gala, gala, gala! Atropella y marca firmemente Juana Costa. Anticipaba y gana a metros llevándose la pelota en velocidad por el costado derecho. Hamilton Pereira, pisó el balón. Al medio la pide desesperadamente, termina. Allá viene para Dillorio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Dillorio! Pero preciosa definición. Una jugada en largo, en tres toques, por la banda derecha. Por la calle 19 de Abril. Floreándose por la derecha, trepó Cerro Largo. Y se la ponen al botín derecho de Lucas Dillorio y el argentino. Cucharea la pelota ante la salida estéril, dichazo. Y a los 15 minutos de juego, un gol de jugada preciosista. Muy buena definición. Dillorio pone el partido. Dos tantos a cero a Cerro Largo. Excelente habilitación para que Dillorio pique habilitado. Pero defina mejor todavía ante la salida, dichazo. La toca levemente por encima del arquero. Marca Cerro Largo el segundo tanto. No terminaba de esta manera el score. Gana Cerro Largo 2 a 0. ¡Gala, gala, gala! Por la derecha, el útil, rincón diestro de la cancha. Tiro libre que va a ser Hamilton Pereira. Comodó el balón. Allá viene el centro al arco. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Ángel Cayetano. La tarde de los zagueros en el fútbol aéreo en Cerro Largo. Primero Brasil y de Brasil después Cayetano. Al minuto 20 de juego de este segundo tiempo, Ángel Cayetano tras centro otra vez de Hamilton Pereira. Otra vez Hamilton Pereira en la arquitectura de la jugada de gol. A los 20 pone el tercero, se justifica, gana Cerro Largo 3 a 0. Cayetano el gol. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Allí Cayetano es la cuarta o quinta vez que gana de cabeza. Aparece para conectar el golpe, marcar el tercer tanto. Justificadamente gana Cerro Largo de visita en el Saroldi. ¡Gol! 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 De Cerro Largo Neto. Brillante jugado Tormir. La aguantó hasta las últimas consecuencias la pelota. Esperó al momento preciso. Lo miró, lo relojió y se la puso hacia adelante para que la termine colocando las piolas defendidas por hechazo. Buena definición de Oneto. Pone el partido cuatro tantos contra cero. 38 de juego de este segundo tiempo. Ya está, cerra y vamos, gana Cerro Largo. Cuatro a cero y se florea. Dos de los jugadores Jumbo del partido. Otormín y Oneto. Para juntarse y definir, cuatro a cero, golea, gana y gusta Cerro Largo. Presento este.